Pepe Aguilar ha sido un padre muy pero muy estricto. Es por eso que ahora dicen que los celos y sus regaños han provocado que su hija se sienta completamente abrumada y que a la primera busque consuelo en los brazos de un galán. Entérate de esto y más en Famous Close-Up. Todo indica que la presión que le ha metido a Ángel Aguilar, su progenitor, desde que tan solo era una niña, es simplemente inaguantable. Y es que Pepe Aguilar siempre mantuvo la convicción de convertir a su princesa más pequeña en una artista de talla internacional, razón por la que muchos aseguran siempre la trajo a Mecatecorto, revisando constantemente a quién conocía, con quién hablaba y hasta con quién salía. Siempre con la finalidad de mantenerla enfocada en su triunfo profesional. Incluso Ángela Aguilar de propia voz, contó a través de una entrevista que la presión de su padre fue tan fuerte que ella nunca fue una chava de tener novios, pues justamente su papá no se lo aprobaría. Pese a esto, la cantante siempre se mostraba muy coqueta, pues era una especie de rebeldía en contra de su padre. Ángela, según contaba, desde los 14 años siempre tuvo vinculación con los jovencitos, los cuales la cortejaban a través de cartas y mensajes de amor, algo que evidentemente no era nada del gusto de Pepe Aguilar, pues al parecer el patriarca de la dinastía no se aguantaba los celos. Luego a la llegada de los 16 años de Ángela, Don Pepe se puso mucho más estricto, ya que la más pequeña de esta famosa dinastía decidió seguir los pasos de su familia en el mundo musical, por lo que su padre aumentó el control y la vigilancia de su pequeña hija, para así poder controlar las responsabilidades que ella tenía con sus estudios y con la música, y de esa misma manera poder evitarle tentaciones. Sin embargo, el ser tan controlador no le funcionó, pues en tan solo un descuido, Ángela se involucró sentimentalmente con un hombre 15 años mayor que ella, y es que la menor de la dinastía Aguilar decidió mantener una relación con el compositor Gusilau, mismo que casualmente frecuentaba visitar a la familia en su propio rancho. Y pese a la constante vigilancia de su padre, Ángela simplemente no dejó pasar la oportunidad. Sin embargo, el caos llegó más adelante, justamente cuando unas imágenes se hicieron públicas. Cetras, embargo, por el momento Pepe Aguilar se ha negado a emitir declaraciones, pero esto no le impide que ahora más que nunca tenga muy bien checada a su hija. Vayan dejando sus comentarios y díganos qué piensan sobre toda esta polémica que todavía embarga la dinastía Aguilar. Y recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Closeup.